a empezar a desandar información de River o con algún tema muy puntual que seguramente Maxi nos va a ir contando bien de qué se trata. Maxi, la bienvenida para vos. ¿Cómo te va, Nico? Un saludo grande para vos y para todos los compañeros allí. Sí, hay muchas cuestiones para hablar de River porque ha tenido un amistoso aquí frente a Nueva Chicago, porque ya aparece un tentativo pensando en lo que se viene el sábado por Copa Argentina, pero hay un tema puntual que me gustaría aclarar y que se ha dado a conocer en el día de hoy y que tiene que ver con un juvenil y que va atado también a salidas de otros juveniles que ha tenido River en las últimas dos semanas y que de hecho dos se han aprobado en comisión directiva. Así que si quieren podemos hablar de esta situación que explotó hoy a la mañana con un juvenil que posiblemente se vaya de River y continúe su carrera en el fútbol italiano. A ver, contanos de qué se trata. Dale, el juvenil en cuestión es un delantero de la quinta categoría, se llama Joaquín Pérez Ibáñez, que viene de una lesión y que está autorizado por River, esto es el dato me parece concreto que hay que dar, que está autorizado por River, hace tres meses por lo menos River le dio una autorización para que vaya a probarse al Bologna de Italia. Como en aquel momento el juvenil sufrió una lesión, no pudo tener los días requeridos de entrenamiento y esta prueba que se iba a llevar a cabo se terminó frustrando. Bueno, ¿qué es lo que hizo el juvenil? Con la autorización de River, insisto, se va a probar, esta tarde va a estar viajando a Italia, se va al Bologna, donde allí va a tener una serie de pruebas desde lo futbolístico para ver si puede fichar o no con el club italiano. ¿Cuál es la cuestión que se puso en foco en el día de hoy bajo la lupa? Que el chico no tiene contrato con River y que posiblemente, si llega a fichar por Bologna, el pase del juvenil va a quedar exclusivamente en manos del equipo italiano. River no va a tener aquí ni voz, ni voto, ni decisión, porque el juvenil ha cumplido 18 años en febrero de este año y por eso tranquilamente puede pasar a formar parte de las filas del Bologna. ¿Qué es lo que se hace habitualmente en estos casos? Como River ha hecho con Mauro Burruchaga y como ha hecho también con Gianluca Simeone, que son los juveniles que han salido hace por lo menos dos semanas a distintos equipos. Uno al Quiego Verona, Mauro Burruchaga y el otro a Unión La Calera, Gianluca Simeone. Lo que hace es quedarse con un porcentaje de una futura venta. Es decir, el juvenil ya llegará al club italiano manifestando que posee el 85% de su ficha y River va a tener ese 15% para una futura venta. Esto se hace también para impedir que haya algunos desajustes desde lo legal y que por ahí impidan que el chico pueda tener minutos, por ejemplo, en Bologna, si decide ficharlo. Bueno, Maxi, bien. Ahí hablaba yo con gente de River. A mí me dicen que es un chico que no ha explotado, que está muy postergado, que en su categoría es suplente, que cuando hubo que subir jugadores de su categoría a la reserva, él quedó afuera de esa lista elegida en su momento por el Luigi Villalba, que River le da permiso y autorización justamente porque tiene camino a pase libre por una cuestión de su edad. Por lo tanto, bueno, veremos cuál es el futuro de este chico que me parece que el padre, sobre todo, es el que está intentando conseguirle algún rumbo futbolístico sabiendo que en River posiblemente, repito, no tenga demasiado lugar y por eso River sin ningún problema le dio permiso, autorización y va a viajar esta tarde, como bien decías vos, para ver si puede encontrar su futuro futbolístico en Europa, en el Bologna, también sonaba lo de Lazio, pero en principio sería en el equipo de Bologna lo que iría a ver si es suerte o no en una prueba que le van a hacer. Sí, lo que pasa también, Nico, es que en las informaciones que se iban conociendo a la mañana se cruzó el interés de Lazio, ya el Liverpool lo había querido el año pasado a Joaquín Pérez Ibáñez y parecía que él tenía todo acordado con Lazio y que después se terminó yendo al Bologna, pero lo concreto es que el Bologna es el equipo que lo había venido a buscar para una prueba hace tres meses, que no había podido cumplir esa prueba por lesión, después, si termina fichando por Lazio o por Bologna, para River es indistinto. Lo que arregla River en estos casos es quedarse con un porcentaje del juvenil en una futura venta por si llega a explotar. Porque también es cierto que por ahí River se termina encontrando, más adelante, con un dinero que no tenía pensado que le ingrese ante una posibilidad de que el juvenil explote y sea transferido, supongamos, del Bologna al Real Madrid, por poner algún ejemplo.